¿Cómo se ha analizado el impacto de la educación financiera del director, ejecutivo o CEO en el crecimiento de la empresa familiar y la influencia de la etapa generacional? En relación a las empresas, en España tenemos un problema de tamaño, de tal forma que el 95% de nuestro tejido empresarial está formado por microempresas, en su mayoría familiares. En Alemania, por ejemplo, tienen un número de empresas medianas y grandes entre 4 y 5 veces mayor que el de España. En este problema del tamaño, nuestro trabajo revela que aquellos CEOs con más educación financiera son capaces de generar mayores niveles de crecimiento empresarial. Porque reconocen oportunidades de inversión, mejoran el acceso a la financiación y obtienen dicha financiación a un menor coste. Sin embargo, aunque el CEO pueda tener la habilidad para mejorar las cifras de crecimiento, no siempre está dispuesto a apostar por ello. Es decir, puede tener la habilidad, pero no la voluntad de hacerlo. En este sentido, la investigación revela que la incidencia de la educación financiera del CEO sobre el crecimiento de este tipo de compañías depende de la generación familiar que esté gestionando la empresa.